Tanto desde el Ministerio de Educación, lo veíamos en la síntesis, como de la nueva mayoría reaccionaron a las declaraciones del senador Ignacio Walker, quien dijo que es imposible llegar a la gratuidad universal. Y justamente para profundizar en este tema nos acompaña aquí el senador de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker. ¿Cómo estás, senador? Gracias por estar con nosotros. Muy bien, buenas tardes, Claudio. Bueno, levantando polémica, senador, esta vez con uno de los corazones, se podría decir, que tiene el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. El corazón del proyecto en materia de financiamiento de la educación superior, Claudio, es avanzar en gratuidad. Ahora, ¿qué es lo que he dicho yo? No hay ninguna posibilidad de financiar la gratuidad universal del 100%. Hay dos estudios esta semana. Uno que demuestra que esto vale 3.941 millones de dólares adicionales. Y otro, de José Joaquín Brunner, en un seminario que tuvimos, que nos recuerda que Chile destina 2,5% del producto a financiar educación superior, 1,5% de los cuales, 2 tercios, es aporte privado. ¿Cuánto es eso? 4.500 millones de dólares. Entonces, para financiar gratuidad universal se requieren entre 4.000 y 4.500 millones de dólares que no están ni van a estar. Ahora, la pregunta es directa, senador. ¿Por qué no se dijo esto antes? ¿Por qué no se hizo este estudio antes? ¿Por qué no se viene planteando la gratuidad solamente desde que entra el gobierno de la presidenta Bachelet, sino que ya estaba en la carta de la nueva mayoría para presentarse como una alternativa de gobierno? De un gobierno del que usted formó parte. Y forma parte. Soy parte. No solo el 100%, Claudio. Tampoco vamos a poder cumplir con el 70% que dice el programa de gobierno para este gobierno de aquí al año 2018. Lo estoy iniciando. Peor aún. Bueno, pero yo estoy sincerando las cosas, Claudio. Ahora, le voy a decir una cosa inédita que nunca le he dicho. Yo, como presidente del Partido Demócrata Cristiano, no como Ignacio Walker, en la campaña presidencial, con el encargado programático, le dije, mire, aquí tengo el acuerdo de los cuatro presidentes de partidos de la concertación, en que hablamos de 70%, gratuidad para el 70% de menores de ingresos. Ese es nuestro compromiso. Si ponemos 100%, va a ser una quimera, va a crear una falsa expectativa. Es algo que es imposible de cumplir. O sea, usted me está queriendo decir entonces, ya como representante en ese entonces de la democracia cristiana oficialmente, porque ahora la declaración la hace a nivel personal, por supuesto. Pero de todas maneras, entonces, ¿el programa de la presidenta Bachelet, del gobierno de la nueva mayoría, sí podría cumplirse dentro de los plazos? ¿Sabe lo que pasa? O tampoco. Porque algunos dicen y apuestan a la extensión de la nueva mayoría. Mire, esto fue una charla que yo di en la Universidad de Concepción el día de ayer. Y yo dije que hay dos maneras de enfocar la gratuidad. Uno como una meta final, 100%, gratuidad universal. Y otro, como un proceso, como habría dicho don Patricio Edwin, gratuidad en la medida de lo posible. Yo agrego, gratuidad para el que la necesita. En otras palabras, para mí, Claudio, este es un principio de justicia. Que pague el que pueda pagar, que no pague el que no pueda pagar. Eso es la justicia. Entonces, desgraciadamente, de repente caemos en un cierto voluntarismo. Nos entusiasmamos con metas que son inalcanzables. Y que además, agrego, que es conceptualmente dudoso. ¿Por qué? Porque los sectores de menores ingresos van a tener subsidiando a los sectores de mayores ingresos que sí pueden o podemos pagar la educación superior de nuestros hijos. Ahora, senador, para usted, este sinceramiento es una explicación también al país del por qué, por ejemplo, este proyecto de ley de educación superior se entrampa porque no sale. Se había puesto como fecha antes del 21 de mayo y eso ya se ve. No, se había puesto diciembre del año pasado. Pero ahora, el 21 de mayo, se ve muy difícil igual. Pero mire, Claudio, ¿qué es lo importante? Yo tengo que reconocer que en este caso, yo llevo seis años en la Comisión de Educación, soy presidente de la Comisión. En este caso ha habido y está habiendo buen trabajo prelegislativo. Tengo que reconocerlo. Estamos trabajando bien, sin apuro, en forma sincera, franca, con solvencia técnica. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es el problema que el proyecto ingrese después del 21 de mayo? Yo prefiero que ingrese un buen proyecto sobre institucionalidad, acreditación, calidad, financiamiento, a estar corriendo, improvisando, apurándonos con un proyecto mal presentado. ¿Usted, senador, me está planteando cuál es el problema de que se presente después o me está confirmando que no se va a presentar antes del 21 de mayo? No, 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 sí. Es una decisión de la Presidenta. Antes o después del 21 de mayo, la Ministra de Educación lo ha dicho. Antes o después del 21 de mayo. Bueno, porque a eso está sujeto también el que se presente mediante glosa de gratuidad. Eso de lo por descontado. Por eso. De lo por descontado. O sea, imposible que para el próximo año no lo hagamos a través de una nueva glosa y partida presupuestaria. Porque este proyecto, que ni siquiera ha ingresado, va a tomar por lo menos un año y medio de discusión en el Parlamento. Porque es la discusión más importante de 30 o 40 años para una ley de educación superior, Claudio, que tenemos que buscar un gran acuerdo para que pueda durar 30 o 40 años. Es que de esa glosa o de un proyecto de educación también depende la acción que van a tomar algunas universidades. Y algunos se han dicho directamente, lo han dicho a través de la prensa, que con glosa no se van a asumir a la gratuidad. Yo los entiendo, se fijan, porque ¿qué quiere una universidad o una institución no universitaria? Porque yo siempre he dicho, no podemos enfocar la gratuidad solo para las universidades. Están los centros de formación técnica, los institutos profesionales, que es la mayoría de la matrícula, está la mayoría de la universidad privada. En fin, entonces, lo que yo digo, gratuidad para el que la necesita. Que pague el que pueda pagar, que no pague el que no pueda pagar. Lo dijimos en agosto del 2011, los cuatro presidentes de partido, Claudio, ¿qué dijimos? Un sistema mixto de aporte directo para las universidades, investigaciones, etcétera. Y también un sistema nacional de becas y créditos. A propósito de lo mismo, senador, y usted nombraba algunos estudios, hay otros que señalan que la gratuidad aplicada, por ejemplo, este año, es lo mismo que el sistema de becas. Pero la única diferencia es que se le prohíbe a las universidades el copago. Y por lo tanto, son las universidades, porque algunos no se sumarían a esta gratuidad, las que están financiando. Y que ¿sabe lo que pasa, Claudio? Las becas, que son no reembolsables, son un aspecto de la gratuidad. Lo decía el rector Carlos Peña, de la Universidad de GoPortal, es muy bien. Hoy día hay 650 mil alumnos y alumnas en Chile que reciben becas y o créditos. A eso estamos agregando ahora esta fórmula que llamamos gratuidad, que no es ni beca ni crédito, pero se parece a beca. Y yo digo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es con la nueva mayoría. Algunos sectores dicen que yo soy de la nueva mayoría. Durante los últimos días le han dicho varios que debería cambiarse de bloque, no solamente por eso, por el problema con el veto obligado por el gobierno a la reforma. A ver, vamos a eso, pues, Claudio. Miren lo que pasa hoy día en la prensa. El gobierno no sabe qué hacer con el veto. Lo va seguramente a postergar para más adelante. ¿Por qué? Porque fue precipitada esa decisión. Le voy a decir una cosa que ya es público. Tres de los cuatro ministros del comité político eran contrarios al veto. Entonces yo digo, dejemos de improvisar. ¿En qué? ¿Se impuso la ministra de Trabajo, entonces? Llego hasta ahí. ¿Por qué? Tres de cuatro. Es de su mismo partido. Ay, tiene todo nuestro apoyo de una gran ministra. Pero ella no es del comité político. Tres de los cuatro ministros del comité político eran contrarios al veto. Y hoy día, porque el veto fue ciego. ¿Y por qué se impuso entonces esta fórmula mixta? Porque se hablaba de o veto o una ley corta. Sí, pero evidentemente tiene que ser la ley corta. Lo dijo el diputado Osvaldo Andrade, presidente de la Cámara, hace tanto tiempo. Era lógico. Porque la ley corta, ¿qué supone? Que conozcamos el fallo del Tribunal Constitucional. Fíjese que de los dos temas del veto, Claudio, uno ya se cayó. Porque el fallo reconoció que no había ningún problema de constitucionalidad, que es el tema de la adaptabilidad. Entonces, basta de improvisación, de desproligidad. Aquí nos precipitamos. Y como ahora recién viene la discusión de la educación superior, yo me quise anticipar, sincerar las cosas y decirle, mire, no volvamos a insistir en una meta que nunca vamos a poder cumplir. Porque nunca vamos a tener, Claudio, los 4.000 o 4.500 millones de dólares adicionales que una nueva reforma tributaria en un país que está creciendo 1,5%. Independiente del precio de la comodidad afuera, etcétera. Imagínese. ¿No hay situación económica que lo resista? No hay. No hay posibilidad alguna. Entonces, uno crea una falsa expectativa, una quimera. Entonces, yo digo, primero avancemos a 70%, que es algo que nos tomará 4, 5, 6 años. Cuando lleguemos a 70%, veamos cuánto más poder seguir avanzando. Pero esto es algo progresivo. Esto es un proceso. Insisto, Patricio Edwin habría dicho, gratuidad en la medida de lo posible. Yo digo, gratuidad para el que la necesita. Pero dejémonos de plantear objetivos con fecha irrealizables. Fíjese que el programa dice, gratuidad 100% para el 2020. ¿Cuatro años más? Senador, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Encantado. Muchas gracias a usted, Claudio. Buenas tardes.